¿Qué hay de bueno? Con Carolina Aymes Brangé Continuamos y a esta hora me da muchísimo gusto darle la bienvenida al director Daniel Uribe Daniel Uribe es uno de nuestros más experimentados y mejores directores de teatro y lo he llamado para que nos hable de Fango Negro una obra del venezolano José Gabriel Núñez que él dirige una pieza hiperrealista donde todo sucede dentro de un autobús Daniel, bienvenido, muchas gracias por atendernos en la mañana Muchas gracias por invitarme, no solamente sucede dentro de un autobús también sucede en un espacio nocturno que en este caso va a ser el Greenwich que es un bar de mujeres de la mala vida para no llamarnos de... Empieza cuando un militar se monta en un autobús que va a buscar a la esposa que supuestamente trabaja en ese bar Exactamente, el argumento es el militar se monta en el autobús a buscar a su mujer que no es su esposa, es su mujer que trabaja en un lugar nocturno y ahí ocurre digamos como el clima para que después del desenlace transcurra al regreso del autobús Yo lo entendí al revés, fíjate que bueno que me lo estás explicando yo entendí que él iba en el autobús a buscarlo, o sea que es cuando él viene de regreso en el autobús ¿Cómo cuando viene de regreso? Bueno, cuando viene de regreso No, no, él va, él va, el público va al lugar donde trabaja María y pasan cosas en el autobús Aparecen personajes que forman parte del cotidiano y de los losers, de los perdedores de la sociedad vamos a llamar sociedad venezolana porque en este caso se hace Venezuela Aparece una cifrina, aparece una viejita, aparece un vendedor ambulante, aparece un borracho que son personajes que están deambulando y que se montan en el autobús y el público piensa que son personajes de la naturaleza cotidiana, del hábitat venezolano porque tienen participación y la gente se confunde con esa realidad porque justamente el hiperrealismo es la fusión de la realidad con la ficción entonces ocurre todo eso donde el espectador no sabe si lo que está pasando es de verdad o de mentira tampoco es eso, el juego teatral consiste en eso eso es lo que se llama teatro hiperrealista ¿cómo? eso es lo que se llama teatro hiperrealista eso es lo que llamamos el teatro hiperrealista, exactamente donde el espectador, donde la ficción se funde con la realidad y el espectador no desconoce, no sabe si lo que está ocurriendo es ficción o es verdad ese es el juego que estamos tratando de mostrar con este espectáculo este espectáculo lo estamos haciendo, bueno creo que el año que viene cumplimos 35 años de haber hecho esto, se hizo en el 90, la primera en el 1990 hace mucho tiempo, hace 35 años porque justamente en el 2025 se cumplen 35 años de que se realice este espectáculo, esta vez lo estamos haciendo con el apoyo y la producción ejecutiva de Doménico Jalmeyer y Marala Dubuc que son, bueno Marala es conocida muchísimo en el medio porque es la que maneja el teatro y entonces todo es una producción del centro de directores los palos grandes microteatro y estamos trabajando en eso y creo que bueno ya estamos el 20 y estamos un poquito nerviosos porque es un espectáculo muy complejo de hacer porque tienes que medir el tiempo en el autobús ir al sitio nocturno que el público se baja y sube otra vez entonces todo hay una sin el público no se puede medir una cantidad de circunstancias que van ocurriendo y que se van desarrollando ¿Cuánta gente va en cada viaje de esto? 50 personas, lo que cabe en un autobús un autobús un autobús de esos autobuses viejos, viejas San Ruperto esos autobuses, eso es el autobús, el autobús es el único autobús de San Ruperto esos autobuses Ñáncara, que no sé cómo se llaman esa es la línea de autobús que estamos utilizando que la hemos utilizado siempre siempre se hizo hace muchos años en esos autobuses porque le da más realidad al cotidiano del espectáculo pero además es que es mucho más divertido y por eso dice que llega un momento que la realidad se confunde con la ficción porque el público está montado en el autobús claro, no es un autobús de turista que tiene aire acondicionado, no es un autobús es un piazo autobús es un piazo autobús un autobús público del cotidiano que se ve por Caracas a diario ¿sabes? que no se paran en paradas sino que tú oyes que la gente dice donde pueda y se para en donde puede o sea aquí, claro, no es como en España que no es como en el autobús que en el autobús tiene sus paradas y no te paras sino en sus paradas como debería ser aquí no señor baje está desde donde pueda y se dice eso en el autobús se para cuando pueda para bajarle porque van ocurriendo cosas que a la cifrina que tiene un discurso ficticio utópico ella cree que es una cifrina pero vive en el barrio La Charneca arriba en la última escalera tiene que subir pero ella hace creer a los demás que ella es tiene el poder adquisitivo y por decirla no no lo tiene los personajes todos deambulan hacia los perdedores de la sociedad tengo una versión de la obra del Boise de George Bushner y apunta hacia eso los que perdieron los perdedores de la sociedad latinoamericana entonces la cifrina es una perdedora María y Manuel son perdedores porque las circunstancias se llevaron y ellos mismos no tuvieron la fortaleza para poder cambiar el destino sino que se 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 pactaron con el conformismo y no buscaron posibilidades de salir adelante y construir una vida diferente están las prostitutas que también no están estancadas en esa realidad y que no pueden salir están asfixiadas y todos los personajes de alguna manera tienen ese ese estigma pues la soledad todos están solos y y y y ser un personaje loser perdedor que no ellos mismos no se permitieron construir un mundo mejor no que triste verdad voy a hacer una publicidad y seguimos conversando vale vale quiero hablarles de tu libro publicado porque si tienes un libro escrito o tienes alguna idea que quieras publicar sabes que ya no necesitas pasar por una editorial para hacerlo nosotros lo hacemos por ti en tu libro publicado te ayudamos con todo el proceso tenemos editores tenemos traductores tenemos diseñadores gráficos y todo lo que necesites para publicar tu libro son ya 10 años de experiencia y cientos de clientes satisfechos que avalan nuestra trayectoria publicamos en físico y en digital en la plataforma Amazon eso significa que si quieres un solo libro en físico te publicamos ese solo libro no hay un mínimo uno es el mínimo que quiera publicar escríbenos a tulibropublicado arroba gmail punto com o visita nuestra página web www.tulibropublicado punto com desde donde también nos puedes contactar tu libro publicado publicar tu libro ya no es un sueño es una realidad y continuamos hablando con el director Daniel Uribe estamos hablando de la obra Fango Negro en donde el público se monta en un autobús va a un bar y vive por eso que se llama teatro hiperrealista porque va a vivir con los personajes con los actores de esta obra que además es del venezolano José Gabriel Núñez que bueno es uno de nuestros dramaturgos más importantes premio nacional además José Gabriel es premio nacional de teatro en Venezuela así es bueno y a ti te dieron el premio de Tegui de Marco Antonio de Tegui de Tegui hace mucho tiempo no va a decir en qué año fue son dos laureados así que el tanto de Tegui que se le daba o se le daba o se le sigue se sigue dando a una persona a un joven creador por su labor teatral en ese año en este caso la promesa resultó ser cierta cuéntame de los actores mira cuando estabas hablando para el espectador es una experiencia vivir este espectáculo tanto para el espectador como para los actores los actores viven una experiencia que no es que es muy distinta a un teatro a la italiana a un espectáculo con otro concepto o sea las autores viven se confrontan con esta experiencia y salen realmente con un aprendizaje distinto de lo que es el trabajo interviolista con los actores te puedo contar que cuento con un elenco maravilloso el elenco de Fango Negro este año en estas oportunidades es un elenco maravilloso está Taylor Plaza que es un actor joven que está haciendo cosas estupendas ya ha sido galardonado creo que también fue el premio Marco Antonio en esta nueva generación está Valentina Garrido que es una actriz que es altas que es maravilloso estupenda pero que es una de las actrices que me recuerda mucho a Elba Escobar cuando Elba Escobar estaba en todas partes Valentina y Tegro le están haciendo tres mil cosas tres mil espectáculos están haciendo tres mil cosas en teatro en Venezuela y estos son los protagonistas son el militar y la esposa o la mujer la mujer y María y después tenemos el elenco de Francis Romero está Doña Gumercinda que es interesante lo de Doña Gumercinda porque Doña Gumercinda hizo este personaje creó o sea Doña Gumercinda se creó en el autobús cuando se hizo en los noventa el actor creó ese personaje ah tú la viste ese personaje fue grabado dentro del autobús y ahora yo lo invité porque como se van a celebrar sus treinta y cinco años se le va a hacer un homenaje a José Gabriel Núñez lo invité para que estuviera el personaje que él mismo creó en el espectáculo de Fango Negro hace treinta y cinco años es una aparición interesante que estuviera ahí el actor bueno ya se conoce el personaje de Doña Gumercinda el actor se llama José Begir está Marina Bravo que también participó en una oportunidad en el autobús está Tonep Castro hay 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 un una cantidad de actores con un nivel está Paul Paul Gámez que hace Carlos eh eh contamos con un elenco de 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 un nivel eh interesantísimo dentro del del espectáculo Fango Negro muy contento ¿y de dónde se compran las entradas y de dónde arranca el autobús? el autobús arranca de Megalicor eh eso queda ahí eh el paso es que yo tengo tres años fuera de Venezuela y y no sé exactamente la ubicación pero sé que Megalicor quedaba eh o queda eh donde está la torre la castellana la torre la castellana no la 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 el parque cristal ahí antes había el güey es donde está ahora es y no te lo pregunto porque hay varios Megalicor este este si es enfrente del parque cristal es ahí eh en donde estaba Wendy de los palos grandes o sea eso es y ahí y ahí mismo eh está la venta de entradas eh en este momento no tengo el número telefónico donde tienen que llamar pero bueno pero en Megalicor eh hay un horario pues se pueden acercar ahí mismo porque ahí es donde se compran las entradas y pues esto las entradas se están vendiendo como pan caliente yo les aconsejaría a las personas que quieran son 50 por este eh son 50 por espectáculo ok esto empieza el 20 de noviembre y termina el 13 de diciembre no se lo pierdan Daniel muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy gracias a ti por 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 ayudarnos a a compartir esta 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 de verdad que bueno me no voy a estar allá pero me encantaría verla gracias por habernos acompañado despedimos a Daniel Uribe y ya venimos eh ahí de bueno con Carolina con y con y y y con y este en la mañana de hoy ¡Gracias!